En Puerto Vallarta continúa elevado el número de muertos por coronavirus. Durante la segunda semana de agosto, Registro Civil levantó 91 actas de defunción donde asentaron como causa al COVID-19, sumando ya 1,170 a los muertos en la ciudad en lo que va de la pandemia. El oficial del Registro Civil en el municipio, Maestro Ramiro Iván Campos Ortega, informó que del 9 al 15 de agosto inscribieron estos 91 fallecimientos en sus libros, siendo en su generalidad adultos mayores, el más joven de 17 años y el mayor de 88. Subrayó que bajó el índice con la semana anterior, donde ocurrieron 113 muertos. Los días y números de muertos se registraron así. El lunes 9 de agosto, 15 fallecidos. Martes 10, 14. Miércoles 11 también 14. Jueves 12, 12 decesos. Viernes 13 fue el más elevado con 17. Sábado 14, 14 muertos y el domingo 15 descendió a 5. Cabe recordar que de enero a julio del 2021, de acuerdo a los certificados de defunción, 279 personas perdieron la vida por primera o segunda causa del COVID-19 y tan solo en la primera quincena de agosto son ya 204, sumando 483 los fallecidos en este año. El licenciado Campos Ortega aclaró que estos son datos de acuerdo a las actas de la Oficialía de Puerto Vallarta, sus delegaciones municipales de Ixtapa y Las Palmas, así como de personas que fueron trasladados del Hospital 33 del IMSS de San Vicente Nayarit, pero que eran residentes vallartenses. Puntualizó que las cifras siguen siendo muy diferentes a las estadísticas oficiales del radar de la Secretaría de Salud Jalisco. Con Itzia Rodríguez en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.